Tiene mas hija Plantá, Fede, plantá, Fede Su voz amarillo No, no te escucho Está en agua, Fede Izquierda, izquierda, ahí Qué grande Está en el balcón Espérale ahí, Fede, espérale ahí Espérale, espérale Fede, tené acá, eh, AP digo Escóndete, Fede, escóndete Se tiró ¿No se tiró? Se tiró, Fede, se fue Se tiró, se tiró, vale Para acá que explota la bomba, Fede Para acá que explota la bomba, Fede